Aleluya Lo que voy a compartir con ustedes en esta noche Tiene el potencial de cambiar su vida espiritual Tiene el potencial de cambiar su vida familiar Tiene el potencial de cambiar su vida económica, su vida profesional, su vida empresarial He estado repitiendo desde finales del año pasado Que nada de importancia en lo espiritual o en lo natural va a suceder Sin nuestra intervención Él hace dos días atrás que prediqué un mensaje Cinco cosas para provocar tu éxito Tu éxito hay que provocarlo Tu bendición hay que provocarla Bendito el Señor Las cosas no suceden por sí solas Y yo oro al Espíritu Santo de Dios con toda pasión Que cada uno de ustedes vaya conmigo en este año en una jornada de fe Y en una jornada de esperanza y de visión A nuevos lugares que no hemos explorado o que no hemos conocido antes El año pasado Dediqué mucho tiempo al Ministerio Mundial Maranata en las naciones Pero ya los pastores saben que le dediqué un año Establecí las iglesias, establecí algunos países Arreglé algunas cosas que habían que arreglar bastantes Pero este año siento que voy a pasar mucho tiempo Arreglando cosas aquí Yo no voy a quedarme como estamos Y no voy a conformarme con el estatus quo Las cosas tal y como son Dios no nos trajo aquí para quedarnos donde estamos Y yo quiero preñarlos a ustedes con una visión de Dios Por eso le voy a enseñar fe, le voy a enseñar confesión Le voy a enseñar prosperidad, le voy a enseñar valor interno Para algunos voy a sonar como Joel Austin Para otros voy a sonar como un profesor de la autoayuda Pero a mí no me importa lo que la gente opine Porque ninguno de ellos me prosperan a mí Ninguno de ellos me unge y ninguno de ellos son los que me dan la victoria Yo tengo que darle cuenta a Jesucristo Y hay esta escritura que me ha estado ministrando En las últimas dos o tres semanas Job 22, 28 Hace rato que esa escritura debió estar ya en la pantalla En nuestra Biblia en español dice Decidirás una cosa y se te cumplirá Y en tus caminos resplandecerá luz Esa traducción por cierto es muy aguada De este verso Hay un verso que por cierto no está No hay una versión ampliada en el idioma castellano Pero yo sé español y sé inglés y puedo también traducir Y en Job 22, 28 de la Amplified Bible La Biblia ampliada Dice esto Tú también decidirás Tú también decidirás Diga decisión O sea si usted no hace una decisión Usted no va para ningún sitio Tiene que decidir que usted no se conforma Con las cosas como están Tiene que decidirse que usted va a hacer cambios Drásticos Diga drásticos Cambios drásticos en su forma de ver las cosas Cambios drásticos en la forma de orar Cambios drásticos en la forma de confesar Cambios drásticos en la forma de ofrendar Cambios drásticos en la forma de perdonar A sus enemigos cambios drásticos en la forma de usted visualizar su futuro Tú también decidirás una decisión y decretarás una cosa Decretarás una cosa y te será establecida Y te será establecido o sea lo que tú decides y decretas se te va a establecer a ti Indicando esto que si tú no decides y tú no decretas nada se te establecerá en tu vida Hay gente que están diciendo hay gente que se cobijan se amparan en la soberanía de Dios Bueno que Dios haga lo que quiera como Él quiera y cuando Él quiera Y suenan muy espirituales Pero así no son las cosas Tú tienes que decidir y tienes que decretar lo que tú quieres en este año Y lo que tú decides y lo que tú decretes te será establecido Y cuando tú decides y decretas algo vas a tener la bendición de Dios Dice y la luz del favor de Dios alumbrará tu camino Y la luz del favor de Dios brillará o alumbrará en tu camino Palabra que voy a usar yo hoy es decretar Decreta lo que quieres Dile a tu vecino decreta lo que quieres No es mi intención como es Inundarlos con definiciones pero en este caso lo voy a hacer Para que tengan la idea lo que significa la palabra decretar Significa estatuir Alguien sabe y que es eso pues decretar Significa estipular Significa establecer Decretar significa constituir en ley Estamos hablando de algo legal Decretar es dictar una sentencia o dictar una demanda Decretar es implementar algo Decretar es reglamentar algo Decretar es validar algo To validate Decretar es dictaminar como cuando una corte dictamina Como cuando un juez da un dictamen Decretar es pautar Promulgar Regimentar y reglar Esto lo saque de un diccionario Pero para que tengan la idea de El poder que tenemos Para estipular cosas Establecer cosas Constituir legalmente cosas que son nuestras Dictar cosas Dictar cosas Implementar visiones Reglamentar Cosas que yo quiero Dictaminar lo que yo quiero Promulgar Aleluya Porque tú lo decretas Ahora A menos que tú cambies tu opinión acerca de ti Tú no vas a entender esta palabra Porque la tendencia nuestra Una tendencia religiosa cultural Retrógada Que nos dice que el hombre no es nada Que no somos nada Que somos simplemente gusanos Que nosotros no tenemos ningún poder para hacer nada Que nosotros no podemos hacer nada Que si Dios no lo hace nosotros no podemos hacer nada Ahora Antes de Que hablemos de eso Y que destruyamos ese argumento Yo quiero empezar Diciéndote algo bien importante Que sería mi punto número uno Yo estoy aquí para enseñarles No para darle una emoción Que los haga reír O que los tire al suelo Y después se queden iguales Y que salgan aquí Bueno y que pasó Oh gloria a Dios Pero no sé que pasó Yo estoy para darte una palabra Como un profesor ungido Como un abogado Que busca todos los argumentos Para convencerte Convencer a un jurado De la verdad De lo que yo quiero enseñarte En este año Gloria a Dios Lo primero que quiero decirte Todo lo que vemos hoy En este mundo natural Todo El resultado Del decreto de Dios En Génesis 1-3 O sea Todo este mundo Toda la reorganización De este planeta Toda la recreación bella Que encontramos en Génesis El primer capítulo Empezó con un decreto Dios decretó Interesante Que dice la Biblia que La tierra estaba Desordenada Y vacía Las tinieblas Estaban sobre el abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y quiero Sorprenderte Diciéndote algo Eso pudo continuar Así por los próximos 10 billones De años Si Dios No hace algo O sea Entiende esto Yo creo Más fuertemente Que ninguna persona Que me esté escuchando En la eficacia Y en el poder Del Espíritu Santo Pero aún El Espíritu Santo Con todo lo que Él está haciendo Y puede Se puede estar Moviendo Y soplando Y puede estar Como hemos estado Reboleteando Aleteando Haciendo sombra Arropándonos Pero tiene que llegar Un momento Que alguien Que alguien Que tiene la imagen De Dios Adentro Y sabe Quien es Él Que nadie Sin la imagen De Dios Puede hacer Esto Si tú Tienes complejo De tu identidad Espiritual Y no sabes Quien tú eres Nunca te vas A atrever A decretar Lo que tú Puedes hacer En el mundo Espiritual A decretarle Al mundo Del Espíritu Que te dé Lo que es tuyo Para que cambies Tu situación Física Tu salud Para que cambies Tu situación Familiar Para que cambies Tu situación Financiera Si Y no tengo miedo En decir Financiera Económica Dinero Porque todo Es espiritual No hay tal cosa Como algo espiritual Y algo natural Para el creyente Todo es espiritual Porque todo Lo que hay Natural Hoy Viene De lo espiritual Si que sigue Siendo espiritual Porque la raíz Es espiritual Fue la iglesia Cuando cayó En la En la En la En la En la época Del oscurantismo De la oscuridad De la ignorancia Que entonces La iglesia A A A Glorificó El mensaje De la pobreza Y de la miseria Para Que los pobres Que estaban trabajando Para los grandes Hacendados Se sintieran Cómodos En la iglesia Y no tuvieran Metas De rebelarse Contra las injusticias Que estaban haciendo Los grandes Hacendados Contra ellos Estamos hablando Del feudalismo Para los que sabemos Un poquito De historia Y claro Eso ha pasado Hoy a la iglesia Y lo hemos hecho Una doctrina Que la pobreza Glorifica a Dios Que la miseria Nos hace más santo Gloria a Dios Pero es interesante En este primer punto Dios tuvo que Decretarlo Si Dios No lo decreta No importa Que el Espíritu Santo Se estaba moviendo Sobre la faz De las aguas Estaba empollando La visión de Dios Tuvo que Dios Claro bajo La sombra Del Espíritu Santo Pero el tuvo Tuvo Alguien que abrir La boca Y decir la palabra Y decretar Y cual fue el decreto Cierra la luz Y fue la luz Ahora Tu no decretas Cosas porque Todas las circunstancias Están correctas Tu decretas Cosas en medio De la peor crisis Tu decretas Cosas cuando Todo está negativo Tu decretas Cosas cuando Tu decretas Sanidad cuando El cáncer Te está comiendo Tu decretas Prosperidad cuando No puedes pagar Tus cuentas Tu decretas Armonía en la familia Cuando están Aún al punto Del divorcio Tu decretas Vida larga Cuando el médico Te dijo que te faltan Seis meses Que te quedan Seis meses Para vivir Tu decretas Crecimiento De la iglesia Cuando ves Que está estancada Tu decretas Tengo nueva fuerza Cuando te sientes Débil Diga el débil Que fuerte soy En medio De las tinieblas En medio De la De la De la oscuridad Que había En medio Del caos El verso 2 De Génesis La tierra Estaba desordenada Y vacía Las tinieblas Cubrían La superficie Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre La superficie De las aguas Esa era la condición En esa fue La condición Que Dios Se paró En el medio De las tinieblas En el medio Del caos Yo te reto hermanos Que no importa El caos O las tinieblas En las cuales Estás viviendo No digas Simplemente El Espíritu Santo Lo va a hacer Cuando Él quiera No, no, no Tú tienes que abrir La boca Y hacer como Dios Dirigir tu confesión Dirigir tus palabras Hacia tu problemática Hacia el problema Hacia la situación Y decirle Sea la luz Sea el milagro Sea la prosperidad Sea la multiplicación Aleluya Sea la salvación De mi familia Declararlo Decretarlo Alguien diga Aleluya ¿Me entendieron? Ahora Para aquellos que dicen Que nosotros No podemos hacer Estas cosas Porque La religión Ha reducido Al ser humano A simplemente Un ente Insignificante Pero vamos a ver Que dice la Biblia No lo que dicen Los hombres El Salmo 8 Del verso 3 al 6 Estoy leyendo Otra versión Que no la tienen Ahí para que Pero pueden poner Cualquier versión Ahí en la pantalla El Salmo 8 3 al 6 Lo Lo miro Lo veo en esta forma Cuando miro El cielo De noche Y veo la obra De tus dedos La luna Y las estrellas Que pusiste En su lugar Me pregunto Me pregunto ¿Qué son los simples Mortales Para que pienses En ellos Los seres humanos Para que de ellos Te ocupes Este Salmo Lo escribió David Esa es la pregunta ¿Qué son los simples Mortales Para que pienses En ellos Los seres humanos Para que de ellos Te ocupes Sin embargo Sin embargo Los hiciste Un poco Menor Que Dios Y que pasó Usted dice Pero Oh pero Pastores Dice Ángeles Los traductores No se atrevieron Traducir La palabra Dios La cual Está en el original La palabra Que está ahí Es la misma Que está en el Verso 1 Elohim Dios Dios No se atrevieron Era mucho Para ellos Simplemente La cambiaron Por ángeles Pero la palabra Correcta es Le acecho Un poco Menor Que Dios No somos Menor Que los ángeles No somos Inferiores A los ángeles Es más En un sentido Somos superiores A los ángeles Porque los ángeles No tienen La imagen De Dios Dios No sopló Su espíritu Sobre ningún Ángel Hello Hello Escúcheme Querido De donde Recibió Adán Su sangre De quien Recibió Adán Su sangre De Dios De quien Recibió Jesús Su sangre Del Espíritu Santo Oh gloria A Dios Le acecho Un poco Menor Que los ángeles Y los coronas De gloria Y de majestad Esta versión Dice Y los coronaste De gloria Y honor Los pusiste A cargo De todo Lo que Creaste Lo pusiste A cargo De todo Lo que Creaste Y sometiste Todas Las cosas Bajo Su autoridad La nueva Traducción Viviente Esta Biblia Un poco Menor Que Dios Coronado De gloria Y honra Lo pusiste A cargo De todo Lo que Creaste Y sometiste Todas Las cosas Bajo Su autoridad Escúchame Esto La razón Por la cual Tú Y yo Podemos Decretar Cosas Es Porque Tenemos La imagen De Dios Y te va A sorprender Aún La persona Que no Conoce A Dios No Tiene El espíritu De un Perro Ni el Espíritu Del Diablo Porque El espíritu De vida Que le da Vida A un Pecador Es el Mismo Espíritu Que te Da Vida A ti La única Diferencia Es que Él No Ha Recibido A Jesús Y No Tiene Suficiente Vida Para La Eternidad Pero el Pecador Tiene Una Conciencia De Dios Y Tiene Una Conciencia De lo Que Es bueno Y De lo Que Es malo Y Todavía El Pecador Tiene Poder Creativo Dentro De Él El Cual Viene De Dios No Del Diablo El Diablo No Inventó El Teléfono El Diablo No Inventó La Radio El Diablo No Inventó La Televisión El Diablo No Ha Inventado Nada Porque Él No Tiene Poder Creativo Solamente Dios Tiene Poder Creativo Hemos Reducido Los Pecadores A Una A Una Situación Que Es Que No Es Justa Como Si El Pecador No Es Diferente A Un Animal No 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 Es Más Hay Pecadores Que Viven Una Vida Más Justa Y Más Recta Que Muchos Crecianos Hay Pecadores Perdonando Y Cristianos Con Resentimiento Hay Pecadores Diezmando Y Cristianos Robándole A Dios Hay Pecadores Que Saben El Poder Que Hay En La Lengua Para 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 Su Victoria Y Hay Cristianos Que No Quieren Recibirlo Claro La Ventaja Que Tiene El Pecador Es Que El Nunca Le Echa La Culpa Al Diablo Porque Él No Puede Usar Al Diablo De Muleta Pero Nosotros Tenemos Al Diablo Como La Muletita Todo Lo Que Me Sale Mal El Diablo Me Hizo Hacerlo Es Culpa Del Diablo Me Enferme El Diablo Me Enfermo Me Caí El Diablo Me Tumbo Se Te Vacío Una Llanta El Diablo Le Metió Un Clavo A La Llanta Usted Cree Que El Diablo Está Que No Tiene Nada Que Hacer Que Va Simplemente A A A Romper Tiene Una Llanta Hay Otras Cosas Más Importantes Que Él Puede Hacer Escucha Esto Diga Conmigo Yo Tengo El Derecho Legal Para Decretar Cosas Que Son Mías Que Me Pertenecen A Mi Soy Hijo De Dios Participo De Su Naturaleza Participo De Su Esencia Participo De Su Gloria Participo De Su Imagen Yo Soy Una Extensión De Dios Y Tengo El Poder Sobre Todas Las Cosas Para Decretar Lo Que Es Mío Y Recibirlo En Abundancia Alguien Diga Aleluya Oh Oh My God Que Pasaría Con Usted Si Usted Se Atreve A Venir A Cada Domingo Por La Noche Que Es Cuando Yo Voy a Estar Predicando Ahora Pastor Estar Predicando Por La Mañana Que Pasaría Si usted Viene Y usted Agarra Esto Y Trae Su Cuaderno Se Trae Una Haga Algo O Llévese O Llévese El DVD O Llévese El CD Y Escuche Esto Hermanos Salga De De la Cultura Mexicana Salga De la Cultura Blanca Salga De la Cultura Afroamericana Salga De la Cultura Puerto Riqueña Salga De la Cultura Mexicana Y entre La Cultura Del Reino De Dios Ah se me Olvidó La Cultura Blanca Entendieron Hasta Ahora Esta Generación Nueva Ustedes Ustedes No Tienen Que Ser Pobres Ustedes No Tienen Que Estar Enfermos Ustedes No Tienen Que Estar Sacando Malas Calificaciones En Su Escuela Con La Imagen De Dios En Usted Usted Puede Hablarle Al Examen Usted Puede Hablarle Al Libro Usted Puede Hablarle Que Dios Le De Favor Con El Profesor Usted Puede Decretar Aleluya Aleluya Que El Dinero Para Su Educación Viene Y Que Dios Va A Abrir Puertas Para Que Le Den Los Grants Las Becas Que Necesita Para Hacerse De Una Profesión Escuchen Muchachos Ustedes Pueden Pero Dejemos De Juzgar A La Víctima Y Empecemos A Juzgar Al Víctor O A La Victoria Cada Hombre En Esta Iglesia Debe Llamarse Víctor Y Cada Mujer Debe Llamarse Victoria No Víctima Lo Que La Lo Que La Vida Me Debe Lo Que La Vida No Me Da Lo Que La Gente Me Hace Lo Que No Me Hacen Nunca Vas A Llega A Decrétalo Arriba Cachica La Vaca Decrétalo Párate En el Nombre De Jesús Párate En el Vacío Párate En la Tiniebla Párate En el Entorno Tuyo Párate En tu Circunstancia Y Yo Le Creo A Dios Mi Vida Va A Cambiar Oh Glory Yo Tengo La Misión De Cambiar A Ustedes Número Tres Tenemos La Autoridad De Dios Para Las Órdenes A Las Cosas Que Dios Hizo Y Está En la Biblia Yo No Me Invento Mensajes Está En la Biblia Isaías 45 Versículo 11 Por favor Dame La Versión Del 60 Porque La Otra Trato De Arreglarlo Y Como Que Ok Ok Es Así Yo Voy Yo Siempre Voy Al Original Yo Puedo Mirar Las Palabras De A Ver Si Si Eso Es Lo Que Dice El Original Así Dice Jehová El Santo De Israel Y Su Formador Preguntadme De Las Cosas Por Venir Mandadme Acerca De Mis Hijos Está Dios Hablando Mandadme Acerca De Mis Hijos Y Acerca De La Obra De Mis Manos Si Usted Tiene En Inglés Una Revisión Moderna Le Cambiaron El Sentido Porque Otra Vez Ellos No Pueden Creer Lo Que Dice El Verso Lo Que Dice El Original Lo Que Dice Y Hay Que Tratar De Arreglarlo O De Endulzarlo O De Aliviarlo Para Que La Gente No Se Asuste Porque Recuerde Que La Biblia Es Inspirada En El Original De Las Traducciones Y Hay Traductores Que No Tienen Revelación Del Espíritu Santo Y Cuando Chocan Con Cierta Cosa Dice Eso Es Demasiado Fuerte Vamos A Tratar De Buscar Otra Forma Alterna De Decirlo En Vez De Simplemente Tirarlo Crudo También Pasa Aún Con Nuestra Reina Valera Si Usted Busca Y Hay Un Verso Hay Un Verso En Proverbio Es Uno De Mis Libros Favoritos Donde Habla Que Tú Te Emociones Y Que Te Enamores De La Mujer Con La Cuál Tu Vives Tu Esposa La Versión Nuestra Dice Tus Caricias Te Satisfagan En Todo Tiempo La Versión Original Dice Sus Pechos Te Satisfagan En Todo Tiempo Pero Eso Así Es Pero Claro Entiende Nos Querían Ofender Porque Como El Proverbio Se Iba A Leer Ante Una Multitud Pues Había Que Cambiarlo Pero Que Derecho Tiene De Cambiar Salomón No Dijo Caricias Dijo Pechos Dios No Dijo Dios Aquí Dice Mandadme Acerca De Mis Hijos Y Acerca De La Obra De Mis Manos Como Yo Voy A Poder Mandar A Dios Como Yo Voy A Poder Mandar A Dios No O sea No es Que Tú Estás Mandando A Dios Es Que Tú Estás Mandando Sus Hijos Y Mandando Sus Cosas Sus Obras Porque Dice Mandadme Acerca De Las Obras O sea De Las Cosas Que Yo He 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 Eso es Mándeme Acerca De Las Cosas Que Yo He 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 Que Todas Las Cosas Que Dios Hizo Las Hizo Para Nosotros No Para Él El Oro Se Hizo Para Nosotros La Plata Para Nosotros Los Metales Preciosos Para Nosotros Toda La Creación Fue Para Nosotros Antes De Dios Hacer Al Hombre Y La Mujer Le Preparo Un Muerto Le Preparo Todo Nada Es Dios En Otra Palabra De Todo Aquello Que Yo Hice Mándenme Porque De Ustedes En Otra Palabra Pídanlo Requieranlo Decrétenlo Ordenenlo Envíen La Petición Pero Envíenlo Con Autoridad No Digan Si Es Tu Voluntad Sáname Si Es Tu Voluntad Prosperame Si Es Tu Voluntad Dame Más Bendición Si Es Tu Voluntad No Es Su Voluntad Entiende Esto Hermano El Mundo Del Espíritu El Mundo Del Espíritu El Universo Que Dios Hizo Simpatiza Contigo Es Simpático A Tus Necesidades Y Está Esperando Que Tú Le Des Ordenes Porque Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Nos Han Sido Dadas Hello Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Nos Han Sido Dadas Nos Tenemos Que Vivir Como Pordioseros O Como Mendigos Pidiendo Que Dios Nos Tire Una Migaja Somos Hijos Somos Su Creación Somos Su Pueblo Y El Mundo Del Espíritu Nos Ama A Nosotros Porque Somos Hijos De Dios Y Quiere Bendecirnos Y Está Deseoso Esperando Que Yo Reclame Lo Que Es Mío El Mundo De Espíritu Está Esperando El Reino De Dios La Cuarta Dimensión Llámalo Como Tú quieras Aleluya Ay Pero Es que Soy Tímido Es Que Yo No Quiero Ofender A Dios Porque Y Si Dios Muere Eso Y Si Eso Es Tradición Eso Te Lo Enseñaron En Una Iglesia En Un Templo Y Tu Creías Que Porque Tenía Una Cruz Afuera Era Bíblico Aunque Tenga Tres Cruces Eso No Indica Que Lo Que Te Enseñan Es Bíblico Tienes Que Estar De Acuerdo Con La Palabra Sécase La Hierba Más Chítase La Flor Más La Palabra De Dios Nuestro Tú Tienes Que Vencer El Temor De Esa Falsa Identidad Que Te Han Metido Adentro Yo No Soy Digno Yo No Merezco Esto Yo No Me Atrevo Pedirlo Una Pregunta ¿Quién Es Tu Papá? Yo Quiero Oír A Esta Iglesia ¿Quién Es Tu Papá? ¿De Quién Tú Eres Heredero De Dios No Dice Que Somos Herederos Con Cristo No Dice Pablo Todas Las Cosas Son Vuestras Si Son Mías Son Mías Yo Tengo La Autoridad Para Dar Orden A Las Cosas Que Dios Hizo Preguntarme De Las Cosas Por Venir Mandarme Acerca De Mis Hijo Mándeme Yo Decreto Que Mi Hijo Sea Salvo Señor Si Eso No Yo Decreto Que La Gente Venga Del Norte Del Sur Del Este Yo Decreto Un Crecimiento Mayor Yo Decreto Que Los Enfermos Sean Sanado Yo Decreto Que Mi Gente Prospera Yo Decreto Que Mi Gente Aleluya Tenga Buenos Trabajo Yo Decreto Que Vengan Muchas Veces Cometemos Un Error Cuando Oramos Y El Error Que Cometemos Es Señor Trae Trae Las Prostitutas Los Homosexuales Empresarios Médicos De Los Banqueros Trae 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 Los Inteligentes Los Médicos Trae La Gente Que Pueden Ayudarnos Financieramente Para Para Seguir Con Esta Visión Para Llenar La Tierra Con La Gloria De Dios Alguien Diga Aleluya Si Aplaudir Aplaudar Aleluya Ah Pero Que Cristo Dijo Que El Evangelio Le Predicado A Los Pobres ¿Sabe Para Que Se Le Predique El Evangelio A Los Pobres Para Que Dejen De Ser Pobres Tome Eso Un Un Pecador Que Es Un Alcohólico Un Pecador Que Se Fuma Cuatro Cajas De Cigarrillo Al Dios En El Momento Que Salvo Deja Deja Cigarrillo Y Deja El Licor Ya Ahí Empieza A Enriquecerse Con Simplemente Dejar Dos Vicios Deja De Enriquecerse Empieza A Enriquecerse Añádele Eso Cuando Empiece A Dios Mar Añádele Eso Cuando Empieza A Dar Ofrendas Añádele Eso Cuando Empieza A Tener Visiones Para Prosperar Y Empezar Un Buen Negocio No Hay Más Timidez Para Decir Que Usted Puede Prosperar No Hay Timidez Para Decirte Que Tú Puedes Prosperar Ser Cabeza No Ser Cola Estar Arriba Y Nunca Tú Tienes Derecho Legal A Reclamar La Porción Del Universo Que Es Tuya Ay No Me Escuchaste Levanta La Mano Y Diga Yo Tengo Derecho Legal De Reclamarle Al Universo La Porción Que Es Mía Reclamala Aleluya Aleluya Glory Ay que yo me atrevo a hacer eso Me atrevo a hacer eso Y nos pasamos todo el tiempo orando Señor Ok Mira hay un Hay un Hay un momento para el quebrantamiento Pero tú no puedes estar todo el tiempo cuando estás pidiendo siempre todo plegado Yo lo siento Yo tengo nietos Y cuando quieren algo A ellos les gusta la malta que mi nueva compra Para mí Compra como 12 Yo me tomo una Porque ellos saben a donde están Ellos ni piden permiso Porque son hijos Son hijos Y lo peor Y lo peor que usted Lo peor para usted que un hijo Venga Dame 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 Eres tu hijo Él tiene el derecho Tú quieres bendecirlo Tú quieres darle lo que es tuyo Porque es tu hijo Y que tú crees de Dios Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Nuestro padre Que está en los cielos Dará Dará Buenas cosas A los que se los piden Y que pedir Decretar Tráeme Número 5 Número 4 Es si hay un lugar para aclamar a Dios Hay un lugar Pero hay un lugar para decretar lo que Dios ha determinado Tomemos como ejemplo Moisés El pueblo De Israel Salían de Egipto Perseguidos por Faraón y su ejército Estaban ante el Mar Rojo Y Moisés En el capítulo 14 De los versos 15 al 16 Éxodo 14 15 al 16 Empezó a aclamarle a Dios Como dicen aquí En el léxico Este De este mal español Que hablan algunos de ustedes Moisés se paniqueó Entró en pánico Y panique Y panique Y que vamos a hacer ahora Y que vamos a hacer ahora Y que hacemos ahora Tú 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 sabes que a Dios nunca le da pánico A Dios no le da pánico Dí conmigo A Dios No le da pánico Dios nunca se pone nervioso Y que vos La renta Que hago mañana Y que voy a comer Y como tendemos A los que vienen De la Paca Convención Y que hacemos Dios tranquilo Y si Dios tranquilo Nahún tranquilo Yo tranquilo Porque el universo Quiere bendecirme a mí Es más El universo está Buscando formas Para bendecirme a mí Y yo corriendo En vez de correr Hacia ellos Dice que Esta bendición Te buscará Y te alcanzará Te seguirá Yo soy Hermano Yo soy un perseguido Yo soy un perseguido El bien Y la mitricornia De Jehová Me persiguen Todos los días De mi vida Alguien diga ¿Cuántos aquí Son perseguidos? Aleluya Diga Yo soy un perseguido El bien Y la mitricornia Me persiguen Aleluya Amén Mercy and goodness They what? They follow me They're chasing me Aleluya Aleluya Alguien cree que yo Alguien cree que yo Ando más despacio Por los años No Yo no ando más despacio Por los años Es que Yo me detengo Para que la bendición Me alcance Gloria Gloria a Dios Santo Alguien diga Aleluya Alabe a Dios Alabe a Dios Hey ¿Cuántos se sienten Perseguidos? Diga soy Perseguidos Oh Gloria Grita Grita Algo Y mire lo que Dios Le dice A Moisés En el verso 15 Oye Tipo ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué? Dí a los hijos de Israel ¿Qué macho? Dile tú Dile tú En la mayor parte De las plagas Que se desataron Sobre Egipto No fue Dios Que las envió Dios le dijo A Moisés Extiende tú la vara Y hasta que Moisés No extendió la vara Las plagas No sucedieron Indicando esto Escúchame esto querido Que Dios está buscando Agentes humanos Agentes del reino Que sepan Quienes son Que conozcan Cuál es su identidad Y se atrevan A pararse Y decretar Lo que Dios ha dicho Una pregunta Le había dicho Dios A Moisés Que iba a sacar Claro que sí Dios le había dicho El pueblo va a salir Pero cuando se encontró Con el primer obstáculo Moisés entró en pánico Y ahora ¿Qué hacemos? Está el mar rojo al frente Y el ejército Y ahora ¿Cómo lo hacemos? Dios le había dicho Que iban a pasar Iban a pasar Si Dios te dijo Que vas a pasar Si Dios te dijo Pasemos Al otro lado Vamos a pasar Al otro lado No importa lo que suceda No importa la tormenta No importa el agua No importa el diablo No importa la gente Hello Nadie puede impedir Mi fracaso Los mejores expertos Que me critican Ninguno ha podido impedir El crecimiento De Maranata Y nunca podrán Lo que alguien Vomite en Facebook En contra mía Eso no cambia Esta iglesia Ni cambia Mi finanza Día a los hijos De Israel Que marchen Y tú Alza la vara Y extiende Tu mano Sobre el mar Y divídelo Y divídelo Y entre los hijos De Israel Por el medio Del mar en seco Tú divídelo No yo Tú Tú tienes Tú tienes La vara Tienes mi autoridad Tienes mi oficio Tienes el decreto Decreta tú Golpea tú Las aguas Aleluya Y Moisés Le creyó a Dios Que tenía poder Para decretar ¿Qué hizo? Golpeó las aguas Se abrió el mar Indicando esto Que un ser humano Puede decretar cosas Bajo la autoridad De Dios Y se van a cumplir ¿Qué es lo que Dios Te ha dicho Que tú debes decretar? ¿Qué tienes que hacer En tu vida? Y tú estás esperando Y estás orando Negativamente Hay mucha oración Que Dios No contesta Porque no está Basada en fe No está basada En lo que Él ha prometido Llega un momento Que tienes que Escúchame bien Tienes que Moverte Del clamor Al decreto Cuando tú sabes Que tienes la fe Para decretar No sigas clamando Cuando sabes Que tienes la fe En ti Para decretar Decreta ahora Ahora Decreto esto Ahora decreto esto Ahora Porque sé ahora En mi espíritu Tengo la fe Para decretarlo Y el mar Se abrió ¿Quién Abrió el mar? ¿Dios O Moisés? Tenga cuidado Como me va a contestar ¿Quién abrió el mar? ¿Dios O Moisés? Moisés Moisés Los muy espirituales Oh no Dios Como un hombre Va a hacer eso Ahora Número 5 Voy a darle un ejemplo Cuando Dios Atendió La voz De un hombre Que decretó Algo Que pareció Imposible Josué 10 12 y 14 Josué estaba peleando Una guerra Con los amorreos Pero sucede Que el día Se le hizo corto Y no había Terminado La batalla Y él sabía Que si la noche Le caía encima No iba a poder Consumar La victoria De aquella batalla Y mira lo que dice La Biblia En el verso 12 Entonces Josué Habló a Jehová El día En que Jehová Entregó Al amorreo Delante De los hijos De Israel Y dijo En presencia De los israelitas Sol Sol Detente En Gabaón Y tu luna En el valle De Ajalón Que hizo Decretó Decretó Que el sol Se detuviera Y que la luna Se detuviera Porque él Necesitaba Un día más largo Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que La gente Se hubo Vengado De sus enemigos Hello Si Dios Tiene que hacer Un día Más largo Para que tú Tengas victoria Sobre tus problemas Dios Te va a dar Un día Más largo Si Dios Tiene que mover Ese presidente De la corporación Para darte A ti Un mejor trabajo Dios lo mueve Si Dios Tiene que mover Ese 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 Supervisor Tuyo Que te está Haciendo La vida Imposible Dios Lo puede Mover Gócese Corromba Gócese Créalo Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que La gente Se hubo Vengado De sus enemigos No está escrito Esto en el libro Deja ser Y el sol Se paró En medio Del cielo Y no se apresuró A ponerse Casi un día entero Casi un día entero Versículo 14 Y no hubo Como aquel día Ni antes Ni después De él Está listo Para esto Habiendo Atendido Jehová Habiendo Atendido Jehová Cuando el Señor Prestó atención A la voz De un hombre El Señor Prestó atención Atendió A la voz De un hombre Yo quiero decirte Creyente Tenemos Más poder Que el que Creemos Que tenemos Por nuestra Ignorancia No hemos Explorado El poder Que opera En nosotros Por eso Es que no Están sucediendo Esas cosas Mayores Porque dice La Biblia Aquel que es Poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos Hoy imaginamos Pero es Según el poder Que actúa En nosotros Pero muchos Estamos Silenciando Ese poder Con nuestras Confesiones Neutralizando Ese poder Con nuestra Falta de Verdadera Identidad Espiritual Yo no puedo Hacer esto Yo no soy Lo suficiente Espiritual Yo no oro Lo suficiente Eso es para Apóstoles Y evangelistas No eso es Para el que cree Para el que Que le diga Yo creo Y si yo creo Para mí Todo es posible Si lo cree Denle un aplauso fuerte Al Señor O sea Que tú decretando Cosas Dios puede Atender la voz Tuya Dios puede Atender la voz Tuya Dios puede Salvar a alguien Por tu voz Dios puede Salvar a alguien Por tu voz Sabes lo que Yo estoy Lo que yo estoy Haciendo Enviándole Amor y bendición A mis enemigos Pero amor y bendición Por nombre A todos los que Me han hecho mal A todos los que Me han maltratado A todos los que Me han traccionado Enviándole Cada día que oro Lo peor que hace El diablo Es cuando me los trae A la mente Porque yo los bendigo Y le envío amor Cuando venía Para aquí De camino Me trajo algunos A la mente Los bendigo Le envío bendición Le envío Le envío Vibraciones espirituales Llámele telepatía No me importa Llámele Extrasensory perception No me importa Pero yo digo Yo te envío Fulano Te envío amor Ahora mismo Fulano Yo te envío perdón Y no te tomo en cuenta Lo que me hiciste Te perdono Y pido que Dios Te bendiga Y que Dios te ayude Y que te arrepientas Para que no te vayas Al infierno Yo oro por ti Yo oro por ti Yo te bendigo Aleluya Bendiga a esos enemigos ¿Sabe lo que es Que Dios atiende La voz de un hombre? Por causa Por causa tuya ¿Se acuerda Cuando 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 Dios le dice Dios le dice A Abraham No Los ángeles Le dicen Creo que le dicen Abraham Cuando estaba sacando A Lot de Egipto No podemos Destruir A Sodoma A Sodoma Y Gomorra Hasta que te saquemos A ti Porque Dios Le dio palabra A Abraham O sea Por causa De la De 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 la intercesión De Abraham Por causa De lo que Abraham había decretado Dios no podía Destruir A Sodoma Y Gomorra Hasta que sacara A Lot Y a su familia Usted no sabe El poder Que usted tiene Con Dios Tradición Basura tradicional Religiosidad Temores Complejos Falsa identidad Ah y si me queda Algo Aleluya Si me queda Algo Sabe lo que yo Hago Le doy Cantazos Sacudo Sacudo El saco Y ahora Yo no quiero Religión Yo no quiero Tradición Yo no quiero Enfermedad Yo no quiero Pobreza Yo quiero La gloria De Dios Aleluya Hey Dele gloria A Dios Y usted dice Y usted dice Y usted dice Bueno y por qué Podemos hacer eso Hay un verso Tan pequeño En la Biblia En 1 Corintios 3 9 Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Porque nosotros Somos Colaboradores De Dios Esta palabra Yo la busqué En el griego Y la palabra Colaboradores Dice Somos compañeros De labor Tanto así Que en inglés Se le llama Coworkers Que es un Coworker Uno que trabaja Juntamente Con otro Lo mejor Que se pudo Traducir Fue Colaboradores Pero es más fuerte Que colaborar Habla De dos De dos Que están Haciendo Una labor Y la hacen En armonía Y la hacen Juntos Que indica Esto Que somos Somos Compañeros De labor Con Dios O sea Dios Trabaja Conmigo Siempre y cuando Que yo Trabaje Con Dios Pero nosotros Estamos esperando Que Dios Trabaje Con nosotros Sin nosotros Trabajar Con Dios Y estamos Esperando Que Dios Haga Cosas Sin tu Participación No Somos Coworkers Somos Colaboradores Por eso Dijo Juan Wesley Parece que Dios No puede Hacer nada Si primero Los hombres No lo inician En oración Y oración Es decretar Oración No simplemente Señor Por favor Señor Por favor Señor Puede Vendecir Señor No puede Darle un pedacito Del cielo Señor Envíalo Aunque sea Una miseria Señor No mucho Señor O si no Somos Trabajar Espirituales Any way You want Any way You bless me I will Certify Any way You bless me Any way You bless me Como quieran Que me bendiga Esta vez Satisfacción Yo no Yo quiero más I want more I want more Say more Diga más Diga más Diga yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Aleluya Hello Tú le eres Simpático Al cielo Tú le eres Simpático Al mundo espiritual Tú le eres Simpático Al universo De Dios Tú le eres Simpático A la cuarta Dimensión Tú le eres Simpático Aleluya Al mundo Invisible Sí Sí La bacala La bacala Glory 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 Adora a Jesús Por algunos segundos Graba acá Dele Gloria al Señor Su vida va a cambiar Hermano Aquí van a ver Empresarios Compañías Se van a levantar En este año Nuevas compañías Nuevas empresas Aleluya Nuevas cosas Nuevas bendiciones Que Dios va a hacer Aleluya Aleluya ¿Por qué? Porque usted Le cree a Dios Él le cree a Dios Y va a decretar Decretar Decreta que crezca Decreta que se multiplica Una pregunta Una pregunta Cuando Jesús Maldijo La higuera ¿Qué hizo? Le decretó Le dio una orden Nunca más nadie Coma de ti fruto Y se secó De las raíces Tú puedes decretar Para lo positivo O lo negativo Por favor No decretes Nada Nada Negativo Para una persona Nunca Porque entonces Es hechicería Y tienes el poder Para hacerlo Pero entonces Entras en otro campo Te sales del amor Si tú te sales Del amor Ya Dios No te va a ayudar Entonces entras En el terreno Del enemigo Ya Tú puedes decretar Mi marido viene Pero no el que ya tiene Tú puedes decretar Aleluya Mi muchacha viene Pero no la que está allá Para casarse con otro Tú puedes decretar Mi iglesia crece Pero no No le saque los miembros A la otra iglesia Tú puedes decretar Tengo Yo necesito Un gran director De alabanza Pero no Empiezas a llamar Uno de otra iglesia Y tráetelo Porque le ofreces Un salario más alto Así no es Tú decretas En el mundo espiritual Y tú esperas Que el mundo espiritual Sin tú ser astuto Y manipulador Y chantajista El mundo espiritual Te lo va a dar Hermano Yo te dedico Lo que es mío Diga lo que es mío Lo que es mío El mundo espiritual Me lo va a dar Aleluya Alguien está recibiendo algo Alguien 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 Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Hay algo grande En este lugar Hay una fe hermano Hay una fe nueva Hay una fe nueva Hay algo nuevo En este lugar We are co-workers Co-workers Fellow workers Trabajamos con Dios Trabajamos con Dios Pues dale un verso Y con esto Lo preparo para que se Alegren con la gran ofrenda Que van a dar Y usted va a empezar Y usted va a decretar prosperidad Dinero viene Abundancia viene Cuantos van Cuantos están haciendo eso Yes Yes Cuando lloro digo Señor la gente viene Con el corazón abierto Y las manos abiertas Así así que lloro por ustedes Cuando lo invito aquí En oración Aquí estuve tres horas A noche Hasta las diez A la noche Por ahí vienen Y vienen con el corazón Abierto y las manos Abiertas Mateo 16 19 Y estoy leyendo La de la versión ampliada De Amplified version Yo te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo lo que tú haces O sea Lo que declaras Que es impropio E ilegal Todo lo que tú haces O sea Lo que tú declaras Que es impropio E ilegal En la tierra Es porque ya fue Atado en el cielo O sea Lo que tú declaras Lo que tú decretas Que es impropio E ilícito En la tierra Ya el cielo Dijo que era Impropio E ilícito Y todo lo que tú Sueltes O lo que tú Declares Legal O propio En la tierra Ya ha sido Soltado En los cielos Porque el cielo Ya dijo que era Propio O que era legal Indicando esto Hay dos Hay dos Hay dos áreas Para el decreto Tú puedes Entrar en el área Negativa O en el área Ambas son propias Ambas positivas Yo he estado estudiando En esta semana Una oración Que la oración Negativa The prayer of denial La oración negativa Es yo decreto Que las cosas Van a cambiar Yo no me conformo Donde estoy económicamente Yo no me conformo Con esta condición En mi empresa Yo no me conformo Pero tú tienes que Decretarlo Decirlo No más peleas En mi familia No más peleas En mi familia No más miseria No más mente chiquita Voy a ser hombre Y mujer de visión Tú decretas Tú ata Lo negativo Y lo echa afuera Tú lo echas Tú le hablas Vete Vete Pobreza Vete Pobreza Vete Yo te ato Porque el cielo Ya te ató Decreto que la pobreza Se va La miseria Se va Yo no voy a seguir Viviendo En un apartamento Con un cuartito Con cinco hijos Hay algo mejor Para nosotros Hay algo mejor Para nosotros El rey no quiere Darme un apartamento Más grande Yo no voy a seguir En un trabajo A cinco dólares La hora Por lo menos Yo quiero Diez dólares La hora Claro Sé razonable No pidas Cincuenta dólares Tienes que ir Grado por grado ¿Entiendes? Y tú dices Yo, yo, yo Yo no Yo, yo rechazo esto Yo rechazo esto Yo rechazo esto Y tú atas Lo negativo Tú ata Lo que tú no quieres Lo que no te gusta Tú lo atas O yo estaba Atando La falta de puntualidad En la gente Para venir a la iglesia Señor, yo no quiero Esta falta de puntualidad Yo, yo no estoy peleando Con ninguno de ustedes Yo a nadie Lo regañé Ni nada No le dije nada A ustedes Tampoco les dejé la puerta Para que no entrara Yo estoy en el mundo Espíritu Estoy decretando Padre Yo decreto Yo decreto Que esta falta De respeto Esta falta De, de, de De consideración A Dios Se va a terminar Y que la gente Va a llegar a tiempo Yo ato la tardanza Yo ato Yo ato la falta De puntualidad Yo ato la falta De responsabilidad Yo ato el espíritu Ese codo El espíritu Ese pichirre Que impide Que la gente Dieme Y que la gente De, yo lo ato Yo no recibo eso No recibo Yo decreto que no Porque lo que el cielo Consideró impropio E ilegal Yo lo considero igual Pero lo que el cielo Dice que es legal Yo lo considero Y yo lo decreto Y cuando yo lo decreto Las cosas Empiezan a pasar Porque tengo la seguridad Y volvemos Al, al verso Inicial de esta noche En Job 22 Porque Dios En el principio Decretó Cierra la luz Y fue la luz Yo trabajo con Dios Y Dios conmigo Yo participo De su naturaleza Por lo tanto Tengo el poder Para decretar Lo que quiero En mi futuro Yo me niego A seguir viviendo En la dimensión Que estoy Padre gracias Porque hasta aquí Me has traído Pero ahora A esta dimensión Yo le digo No No Voy a llevarme A una dimensión Mayor En mi vida espiritual Familiar Profesional Y económica Y ahora Yo decreto Que mi visión Se expande Mi visión Va a cambiar Y que Dios Me va a elevar En cada área De mi vida Yo soy cabeza No soy cola Estoy arriba Y nunca abajo Y lo mejor Está por llegar Yo soy prospero Soy bendecido Y complacido Si lo cree Aplaudan Le fuerte a Dios ¡Aplaudan! 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 Hello Pueden cerrar ya El mensaje Para que hagan Enseguida El CD La gente quiere Llevárselo Escucha esto Quizá tú me dices ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! Concluida